Si bien Miraculous es concebida como una serie para niños, porque la verdad es que sí que lo es, eso no quita el hecho de que ha tenido capítulos que son adultos, capítulos que son serios, capítulos que detrás tiene un mensaje que solo la gente que ya está pasando sus 20s y llegando a los 30s o incluso es más grande, ya tiene un hijo, comprendió cuando vio los episodios. Y en este video yo te voy a decir cuáles son los capítulos más adultos, más serios de toda la serie. Así que, hola tomatitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video del día de hoy, vamos a empezar. En el puesto número 9 tengo que poner evidentemente la triada de episodios, confrontación, colusión y revolución. A lo largo de la primera mitad de la quinta temporada pudimos ver cómo es que casi todo se centró en el cuadro amoroso y en que Marinette y Adrien se hicieran novios. Una vez que estos dos personajes ahora sí que se hicieron pareja, los temas empezaron a cambiar un poquito más. Y en este caso tenía que entrar este trío de episodios que definitivamente tienen un mensaje político detrás. O un mensaje sobre la corrupción, sobre qué es lo que hace una posición de poder, alguien que está en un puesto con un alto cargo y cómo es que este es fácilmente influenciable y manipulable por su entorno para cometer cosas que son completamente injustas. Esto es lo que le pasa a la profesora del episodio e incluso también un poquito al director de la preparatoria que también lo estaba encubriendo solo por cubrir su puesto, para que no lo despidieran. Al final de estos tres episodios y después de una manipulación por parte de Gabriela Grest, la maestra akumatizada lidera una revolución para sacar del poder al alcalde Bourgeois. Obviamente dentro de la temática de Miraculous y akumatización pues se ve muy bonito de colores y es simplemente un tema hasta cierto punto escolar. Pero luego si trasladamos ese mensaje a la vida real, definitivamente la cosa ya se pone más turbia y definitivamente también pues evidentemente ha habido muchas revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad por lo que esto ya se viene convirtiendo en un mensaje político que va más en lo profundo. Por lo tanto podríamos decir que estos tres capítulos si eres un poquito ya más mayor y te importa más la política y sabes un poquito más acerca de estos temas que a priori podrían resultar aburridos pues seguramente estarás de acuerdo con este puesto. En el puesto número 8 tengo que poner 100% el episodio protección. Un capítulo que a priori a lo mejor no esperarías que estuviera acá. Y es que este capítulo te muestra lo idóneo para una relación. A ver, bueno, obviamente lo idóneo para una relación depende de cada relación, por supuesto. Sin embargo, este capítulo hace bien en mostrar una cosa muy particular y es que justamente no tienes por qué sobrepensar las cosas ni que la ansiedad te gane pero que además tampoco tienes que idealizar tanto ni las cosas ni las personas. Algo que a priori también cuesta trabajo de entender si eres un poquito más pequeño pero conforme vas avanzando en tu vida te das cuenta que este mensaje aplica incluso a muchas cosas no solo a tus relaciones sino incluso a tu trabajo, a tu escuela, a las cosas que haces y a veces es más fácil y mejor disfrutar de lo simple que estar sobrepensándolo, sobreplaneándolo y para que eso al final genere una cosa que se llama decepción. También en este capítulo Marinette sobre todo nos demuestra la naturalidad con la que hay que tomarse las cosas es decir, ser tú mismo. Incluso también el cómo es que esto puede afectar a otras personas también se toma en cuenta en este episodio viéndose reflejado justamente en Kagami. Yena es una chica insegura que se cree mentiras y que evidentemente al final se da cuenta que esto no era así pero que aunque ella esté pasándola mal, los otros protagonistas de Irene y Marinette no pueden hacer mucho más porque al final no están haciendo nada malo, así que lo único que les queda por ofrecer es su apoyo. En el puesto número 7 voy a tener que poner 100% al episodio emoción. La serie tiene dos vertientes, el cuadro amoroso y luego el tema de Emily y de Gabriel y que si quieres revivirla y demás. Pero luego nos metieron la trama de los sentimonstruos, seres que en un inicio tú, pues como su propio nombre lo dice los concebías como lo que son, ¿no? Monstruos, justamente. Pero a lo largo de que va avanzando la serie y de que vas dándote cuenta de que Félix, Kagami, incluso el propio Adrian que sí, son sentimonstruos, yo sé que les pesa y no sé por qué porque no tiene nada de malo pero sí que lo son, ¿vale? A lo largo de que vas humanizando a estos monstruos, incluso la gente ahora dentro del fandom los llama senticeres y este capítulo emoción entonces viene justamente a darnos un claro mensaje de cuál es el propósito de Félix con el Miraculous del Pavo Real, el cual es básicamente que quiero un mundo libre sin que nadie te esté obligando a hacer cosas que tú no quieres y es que desgraciadamente su vida había sido muy triste ya que su padre lo trataba como si fuera un objeto como podemos ver en la narración del episodio Representación entonces viene a ser algo bastante profundo, al menos para mí el hecho de que por tu experiencia creas que solo tu mundo es el mundo ideal cuando no sabes cómo está construido o formado el universo, o el mundo mejor dicho de las demás personas, por lo que no puedes guiarte solo de tus sesgos y de tu experiencia para construir lo que a ti se te hace ideal porque hay muchas cabezas pensantes en todo el mundo aunque para ti sea lo mejor y esto es algo que comprende Félix además obviamente de humanizar a los sentimonstruos y de sentirse culpable por crear a la luna con este objetivo al momento en el que chasquea para que desaparezca y se pone a llorar para mí es uno de los momentos más, no lo sé, más fuertes incluso de toda la serie fue un momento serio, literalmente él sabe que es otro ser del cual pues está arrebatándole su libertad de existir y la libertad es uno de los derechos que la gente tiene desde que nace así que una trama muy muy adulta que definitivamente para un capítulo de Miraculous la verdad es que sí que viene a quitarse de todo lo que estábamos acostumbrados a ver el puesto número 6 tenemos al episodio Wishmaker y su trama Wishmaker es de mis capítulos favoritos y yo lo he dicho en muchas ocasiones en este canal ahora bien, ¿cuál es la trama de Wishmaker? es muy simple, de hecho el Akuma me pareció algo muy bonito es como premio castigo, es un poder muy raro te da el poder de convertirte en lo que tú soñabas cuando eras niño y la trama de este capítulo no se queda atrás reflejada justamente en los protagonistas que no saben qué hacer Marinette tiene tantas cosas a las cuales podría dedicarse porque es buena en muchas cosas así que no sabe cuál elegir mientras que Adrien no tiene ni la menor idea de qué hacer de su vida porque su padre siempre eligió por él así que el concepto de libertad para él pues casi casi que no existe así que no sabe qué camino elegir no es independiente digamos mientras que Marinette sí ante esto llega Luka e incluso el heladero a decirles mira sigue lo que te haga feliz e incluso aunque haya algo a lo que en un principio te dediques luego puedes dedicarte a lo que verdaderamente te hace feliz la verdad es que hasta cierto punto puede ser un mensaje muy primer mundista porque la verdad es que quienes vivimos en Latinoamérica pues bueno si lo traducimos a oye pues estudia lo que quieras y dedícate a lo que quieras y sigue tu pasión porque es tu pasión y no exactamente por el dinero se traduce en algo bastante lindo la verdad puede verse de distintas formas puede verse en un panorama cuando eres más pequeño cuando eres adolescente y apenas vas a entrar a la universidad y luego lo puedes ver en el horizonte de que ya te estás quedando calvo estás a punto de cumplir 30 años y no estás llegando a final de mes en fin un momento que a priori no parece serio pero que sí que es un capítulo serio y que pega dependiendo de la edad que tengas en el puesto número 5 Kuroneko tiene una trama bastante compleja en este episodio podemos ver que Adrien tiene un dilema consigo mismo ya que parece ser que Ladybug le quita el Miraculous o se enoja con él o lo excluye mejor dicho porque es como Cat Noir o sea una persona pues que le gusta hacer chistes y que es un payaso digamos en el buen sentido de la palabra cuando le quitan su Miraculous entonces tiene una crisis de identidad y dice pues quién soy yo soy Adrien o soy Cat Noir y entonces toma o adopta la identidad de Cat Walker en donde es un poquito más como Adrien más serio, más servicial y entonces vienen a relucirse otros dilemas los cuales al final concluyen en que todo es parte de tu personalidad tanto Adrien como Cat Noir es parte de la personalidad de lo que conforma el hecho de ser Adrien y esta crisis de identidad me parece que es algo que es muy fuerte para una trama de un episodio y que la verdad la serie lo aborda muy bien estoy seguro de que independientemente de que no sepas quién eres en sí mucha gente seguro que se come lo que la gente opina sobre ellos o sobre ellas es decir, se cree lo que el relato general de tu entorno está contando de hecho, hace poco vi un video en el cual se mencionaba un efecto llamado el efecto Pygmalion y este la verdad es que viene a ser lo que te estoy contando ahora si todo tu entorno te está diciendo una cosa y tú te la crees puede llegar a influir en tu psique y en qué es lo que eres tú y cómo actúas tanto para bien como para mal así que aquí la pregunta sería quién eres tú qué es lo que conforma a tu yo así que de verdad tú eres tú y cuál es tu yo más genuino bueno, pues este capítulo aborda unos temas muy interesantes y que la verdad llegan a ser para una serie que a priori es vista para niños pues algo bastante, bastante serio sin lugar a dudas en el puesto número 4 A Gang of Secrets y el episodio Fist estos dos episodios tienen algo en común y es compartir la culpa sobre un hecho o sobre algo en particular pero además compartir esa responsabilidad en un inicio en estos dos episodios tenemos a dos personajes que básicamente comparten esto el maestro Fu en Fist of Steam y Marinette en el episodio Gang of Secrets ambos tienen una carga muy grande la de Marinette ser la guardiana y la del maestro Fu es que han encontrado el sentimonstruo que básicamente fue el causante de toda la destrucción del templo de los Miraculous y por supuesto que todos los compañeros del maestro Fu murieran hace mucho tiempo ambos tenían algo con lo que cargar en silencio no podían contarlo y estos dos capítulos me parece bien que manejan justamente el tema o la trama seria de que aunque tengas mucha carga no todo tiene que estar en silencio puedes compartirla con alguien más para que mínimo puedas expresarte y aunque a lo mejor esa otra persona pues tampoco es como que te ayude mucho o no te va a resolver el problema pues definitivamente el simple hecho de ya haberlo comentado es totalmente mejor a no compartirlo y guardártelo y que eso te vaya matando por dentro son tramas bastante complejas si me lo preguntas ya sin mencionar obviamente el hecho de que el maestro Fu pues mató a todos en el templo y que luego en el capítulo Sand Boy se le aparecen como fantasmas y que es algo que parece que le atormenta es algo muy serio la verdad imagínate cargar tantos años con el asesinato de muchas personas y que sabes que fue tu culpa no todos podrían ¿no? la verdad y por otro lado Marinette a lo mejor no asesinó a nadie pero el hecho de ser la guardiana y no poder tener una vida normal definitivamente para una persona de esa edad pues yo creo que a cualquiera lo tumba como a Marinette en este caso en este episodio así que dos episodios con tramas bastante bastante serias sin lugar a dudas finalmente en el puesto 3 y en el puesto 2 pondría la triada de episodios Style Queen Queen Wasp y Malé Dictator básicamente este personaje es un personaje que en un inicio se te presenta como la típica bully de clase y que posteriormente podemos ver que esto aunque no justificado definitivamente si que tiene un motivo y es el abandono de su madre luego su madre vuelve a París y es en este momento cuando Chloe trata de llamar su atención y tiene este desarrollo grande no solo convirtiéndose en una super heroína sino entre comillas incluso redimiéndose un poco de lo que ha hecho con sus compañeros mira el hecho de ya abandonar a tu hijo y que luego ese hijo trate de imitarte y que por supuesto trate de llamar tu atención razón por la cual usan Miraculous y ponen peligro a las demás personas y que luego obviamente tengas padres que te ignoran bueno a mi se me hace muy serio la verdad incluso su redención en el momento en los diálogos que Chloe le dice a Ladybug en el episodio Malé Dictator a mi se me hacen de los momentos más serios de toda la serie por el contexto del abandono por el contexto de la madre padre y de que Chloe parece ser que tenía al menos en ese momento un destello de querer mejorar por supuesto en el puesto número 1 Kat Blank si ponía Kat Blank dentro de los episodios más abajo de la lista me iban a funar y yo no quería que me funaran así que lo ponga en el puesto número 1 un episodio que nos muestra lo cruel que puede llegar a ser tu padre si descubre que puede sacarte el beneficio de algo gracias al pequeño traumita que tiene además de que evidentemente ya no hablemos de que Kat Noir pues asesinó a todo el mundo literal porque destruyó la luna y que por supuesto además también pues se deshizo de la persona que más amaba que era Ladybug Marinette en esa ocasión sin mencionar por supuesto el suegro entrometido que no quería que su hijo estuviera de novio con la panadera lo cual evidentemente está mal y pues que nos habla de mensajes como el clasismo y bueno en fin un sinfín de cosas que la verdad como ya me cansé de estar hablando en este video creo que ya lo sabes porque Kat Blank es de los episodios que nunca se nos van a olvidar así que se queda con el puesto número uno y para no alargarlo cerremos con este video sin nada más que decir de este lado estará apareciendo el botón para que te suscribas a este canal y de este lado estará apareciendo mi video más reciente ahora sí sin nada más que decir bye bye bye